Yo soy como los santiagueros, que dan vueltas y vueltas y regresan. Tal vez por eso la provincia que lo acogió como un hijo, nunca ha dejado de sentir la presencia de Juan Almeida Bosque. Quienes lo conocieron recuerdan la grandeza del jefe ejemplar y riguroso, comprometido siempre con la perfección del trabajo. Autor de la icónica frase, aquí no se rinde nadie, Almeida se convierte rápidamente en una de las figuras más queridas de la revolución. Muchos hablan de la humildad que siempre le caracterizó, y de aquella sonrisa enorme que inundaba cualquier espacio. En 1970 llegó a Santiago de Cuba para asumir como delegado del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en la antigua provincia de Oriente. El vínculo directo con el pueblo, en especial con los jóvenes, fue su método de trabajo. Fue capaz de demostrar que era posible encontrar tiempo para caminar por las calles y compartir con el pueblo, y asomarse en algún balcón a contemplar la ciudad que lo enamoraba. En el Santiago, que sintió como suyo, marcó una huella indeleble. Esa misma ciudad que todavía guarda sus canciones y sus pasos. Por eso, siempre será su incesante caminar, el incentivo de este pueblo para seguir cumpliendo las aspiraciones que en su momento vislumbró. Desde Santiago de Cuba, Leován Niscarbonel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.